Grita Radio, señal binaria en tus oídos. ¿Cómo te sentiste desde el Vive Latino? ¿Cómo te sentiste desde el Vive Latino a un Pepsi Center? El Vive Latino fue un momento de mi carrera, tener un hueco para poder hacer el show y presentar lo que estoy haciendo durante tantos años que llevo aquí. Un orgullo y ahora con muchas ganas de poder hacer un show aquí en el Pepsi Center con todo lo imaginario del álbum nuevo y con todo lo que también vengo proponiendo. Así que, alegría. ¿Cómo te sientes en esta transición de este último material musicalmente hablando? En este proceso vas experimentando música, vas haciendo muchos movimientos en cuestión de encontrar también nuevos sonidos. ¿Cómo te sientes en este nuevo material? Pues muy contento, tengo muchas ganas de que salga ya, a ver cómo lo recibe la gente. Soy una persona que le encanta experimentar y explorar en el estudio, con la música en general. Y bueno, pues creo que hay algo ahí en especial que tengo para este nuevo álbum, a ver cómo se recibe. Que ya viene pronto. Viene pronto, está ahí de camino ya. Bueno, esperemos que ya sea. Diríamos para abril o para mayo, pero ya nos pasó, ¿no? Como diría esa canción de para abril o para mayo, ya se nos pasó. Esperemos que no sea para el próximo año, sino para este próximo, justamente. Oye, y vamos a ponerle un poquito, un botoncito en la máquina del tiempo a tus inicios en realidad, ¿no? Cuando eras un niño, jugabas fútbol, seguramente te ibas a los estadios con tus amigos, te ibas de pinta, te ibas a hacer cualquier otra cosa. Pero ¿en qué momento fue ese proceso en donde dijiste, me está gustando la música, es diferente, no quiero jugar fútbol, no quiero ser una carrera normal, un contador, un abogado? Quiero dedicarme a la música. ¿En qué momento pasa esa transición? Pues mira, fíjate que así es. El fútbol me gustaba, va a jugar al fútbol. De hecho, pensaba que iba a dedicarme un poquito al fútbol. Liga al Celta de Vigo, que es el equipo de donde soy yo. Y nada, tío, luego hubo un momento donde a mí siempre me gustaba hacer como filigranas y ahí estaba jugando. Sí, pero de repente al entrenador no le gustaba que hiciese esas filigranas, ¿no? Digamos, y es un poco lo que me llevé a la música cuando empecé a encontrarme con ella, que es esta cosa de estar todo el rato haciendo filigranas y estar buscando como nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Nada, nace un poco desde pequeñito, 13 años, digamos, o así que... O sea, apenas ayer, estás muy joven. Bueno, ya no tanto ayer, pero sí. Y nada, pues poquito a poco la guitarra fue el primer instrumento donde encontré ese amor, digamos, y luego pues a base de ir curioseando con batería, con bajo y tal, pues hasta el día de hoy, que no paramos ya. ¿Cómo te enfrentas a la familia? Es difícil decir, me voy a crear la música, ¿no? O sea, es como un paso así, ¿no? Decir, es como me voy a otro país, pero al final de cuentas acabas haciendo la música. Todo mundo considera que tienes que tener una carrera, ¿no? Normal, pero tú decidiste hacer una carrera. Y es muy válida, porque si no existiera la música como ustedes, y sobre todo en la parte de la pandemia, si no existieran, estaríamos en una cuarta, quinta, sexta guerra mundial, porque la música en realidad lo que hacía es que nos desconectaba un poquito de la realidad de la que vivíamos. Pues sí, en mi caso tuve suerte, tío, me echaron el cable ahí, me dejaron hacer, me sentí totalmente libre a tomar esa decisión, y nada, en mi caso fue, ya te digo, muy agradecido, mi familia me apoyó, era una decisión que yo quería hacer. No es fácil parecer un loco también muchas veces, o que no resulte, y que no sea lo que quizás te imaginas, pero todo se da, yo creo que con cariño, con calma, con esa dedicación, pues luego ya que sea un término más grande o más pequeñito, pero sobre todo lo más importante es seguir el camino que uno siente que le late dentro de sí, y nada, ahí estábamos, ahora, pues en otro momento. En estos términos de cómo vas progresando, cómo vas evolucionando tus canciones, son vivencias que han estado experimentando a través de tus canciones, ¿qué mensaje le puedes dar a todos los que quieren hacer música, y sobre todo a tus seguidores en realidad, a gente que le gusta tu música, cuál es el mensaje que das con tus canciones y con tu música? Pues nada, le diría que no tuviese prisa, que realmente lo sintiese desde el corazón lo que está haciendo, que no vea más lejos que para adentro primero, y nada, que no le engañen, ¿sabes? Es que confíe mucho en lo que a él le haga sentir, lo que a él le haga latir, y a través de ahí que haga su viaje personal y sus búsquedas, que se haga preguntas, que encuentre respuestas y que represente lo que tiene dentro y que no represente algo que no es él. Claro, en este proceso de tu construcción musical, te consideramos que eres un arquitecto, ¿no? De la música en realidad, y vas haciendo pisos, conforme vas haciendo la canción o vas sacando un material, vas construyendo un piso dentro de todo esto. ¿Qué puede tener este último piso y en qué nivel te consideras de tu piso? ¿Hasta dónde quieres llegar este edificio que estás construyendo con tu carrera musical? Y ahorita, ¿en qué nivel vamos y qué podemos encontrar de este piso? No, creo que siempre va a haber un piso encima de otro piso, eso es un poco la clave de disfrutar del proceso y entender que es un proceso que no termina nunca, es un viaje de explorar a nivel profesional y a nivel personal, porque se mezclan estas dos situaciones y nada, hay que ir subiendo pisos, subiendo pisos y si no, lo vas poniendo tú, si no, con toda la fuerza que puedas tener, pero sí, no hay límite, digamos, es un poco hasta, al final lo que tiene la música es un poco el sentirse bien, el viajar, no es tan, no hay que dar tan importancia en pensar en pisos más que algo más humano, más de piel, más tangible, todo eso. ¿En este proceso te ves en un rascacielos construyendo música? Podría verme, sí, me veo en un rascacielos, de repente en el suelo he hecho una mierda, paso por procesos donde creo que estoy en un sitio, luego donde creo que estoy en otro, es un poco una montaña rusa de emociones que también me hace mejorar en todos los niveles. Claro. Oye, y en este proceso también nuestros radioescuchas son unos glotones musicales, nos gusta comer por los oídos en realidad, y entonces imagínate que eres un chef, pero musical, ¿no? Y al ser un chef musical tienes que darnos una recomendación de todas tus canciones que has sacado, ¿no? Y el día de hoy se nos antoja comer algo, pero no sabemos qué comer de lo que estás sacando tú o en tu carrera musical. ¿Cuáles canciones nos recomendarías? ¿Un entrada, un plato fuerte, un postre y una bebida para acompañar todo eso de tus canciones? Pero si fueran comida, si nos tuvimos que comer esas canciones, ¿a qué nos sabrían? Así es que vamos a empezar con la entrada. La entrada, es difícil, porque te la tienes que comer tú mismo y nos estás recomendando algo para comer. La entrada creo que sería, tienes reservado el cielo. Es muy intensa, pero creo que la experiencia que brinda mi proyecto es un poco intensa también. Claro. ¿A qué nos sabría si fuera comida? ¿A qué os sabría? ¿Como entrada? Pues como... Hostia, no sé decirte, tío. Es difícil. Es difícil si la tienes que comer. Unos hostiones. Un pulpito. Un pulpo. Exacto, porque es fresca. Una tapa... Ah, una buena tapa. No, una tapa pequeñita, pero muy bien hecha. Exacto. Vamos con el plato fuerte. ¿Cuál es el plato fuerte tuyo? Pues... Ahora te diría no que eres un cantante. Eso sería una bandeja llena de mariscos. Ah, buenísima. Muy fresco todo, muy del mar. Eso es. Postre, para finalizar. ¿Postre? Postre, te diría, uno de esos gatos. Y no sería comida, sería un café, un doble de café, sin leche. Fuerte. Para salir corriendo por ahí ya. Y a disfrutar el mundo por ahí, ¿no? Y obviamente la bebida, pues tendría que ser este cafecito, ¿no? Sí, tienes una bebida ahí como para... Un poquito de champaña para luego mojar los labios y ya está. Ah, mira, perfecto, muy bien. Pues ya lo saben, nos acaban de dar un gran menú el día de hoy. Hay que disfrutar de esas canciones. Gracias por haber sido este chef del día de hoy, por haberlo recomendado. Y bueno, danos una invitación, por favor, a toda la gente que nos está viendo y que seguramente va a querer venir a este show del 3 de noviembre. Pues nada, os invito a que vengáis el 3, al Pepsi, a acompañarme, a vivir esta experiencia juntos y nada, espero veros por ahí. Un besito. Y comas y unos mariscos antes, por favor, para venir a ver todo este show. Eso es. Gracias por estar aquí con nosotros. Continuamos con más de aquí en Grita Radio.